Dios les bendiga simiente predestinada. Somos Cueva del Profeta, punto com. Este es el pan diario. Salmos 3, 8. La salvación es de Jehová. El hombre siempre ha tratado de hacer algo para salvarse a sí mismo. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Dios lo salva a usted incondicionalmente. Él simplemente lo llama a usted, lo predestinó a usted para que fuera a salvo. Y alguien fue predestinado para perderse. La Biblia lo dice. Hombres de antaño que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Cuando Esaú y Jacob, ambos nacidos del mismo padre, antes que alguno de los niños naciera, dice Romanos 9. No distinguiendo el bien del mal, dijo Dios, para que la elección permaneciese. Dios dijo a Esaú aborrecí y a Jacob amé, antes que alguno de ellos hubiera hecho alguna cosa. ¿Ven? ¿Ven? Ninguno puede venir a mí si el padre no le trajere. Usted dice, oh, yo busqué a Dios, yo fui a buscarlo a Él. No, no, Dios lo buscó a usted, no usted a Dios. La naturaleza humana aprueba eso. Cuando Adán pecó, él no fue a buscar a Dios, él comenzó a esconderse de Dios. Y Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el padre no le trajere. Por tanto, Dios lo trajo a usted primero. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en gloria y honor.